Hola que tal amigos de YouTube Estamos aquí Vamos a jugar Bueno, no sé quién tiene este juego De mis amigos que tienen PS Vita Tienen este juego Este juego venía con mi PS Vita No sé por qué Se llama Welcome Park Y el único juego que veo aquí que está interesante Es este de saltar las bolitas y agarrar las estrellitas Y las puedes saltar también Hola, hello Hola How's it going? Oh good, it's bored I'm here playing a game Are you on invokers? Oh, do you want to play invokers? No, I'm just asking you if you If you, if you're playing Yeah, I'll play if you want to play, sure Ah, okay, hold on Just give me a minute No, 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 no. What, do you want to play, uh, Sanctuary? Yeah, sure. Are you subscribed to Invokers? Yeah. You have a team? Yeah. Are you on the season? The Punisher, yeah. Hmm. Do you want me to add your game height, or... Uh, sure, I'm ready. I just opened up the game, because, uh, I was playing another game. Oh, no problem. Okay, I'm ready, uh, send the invite, uh, when you're ready. All right. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Let's go in the middle. The battle has begun. I almost died. Our teammate is not doing anything. No. I'm about to die. This guy's gonna kill me. I'm dead. Oh, our teammate I think woke up already. Hopefully he helps. No. I'm about to die. 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 Yes. You want to say something to my YouTube subscribers? Do you have a channel? No. I'm about to die. I'm about to die. pero en el medio de un mes, la grabación se desvanece y así. No posto esos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, never mind! ¡No, no! No, 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 no zack, no, 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 no Ok I need to recover some HP i go to the middle no tram bird ah almost killed him no 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 video until next video friends bye bye